Crear órganos humanos en el cuerpo de un animal es algo que cada vez está más cerca. Un científico español ha desarrollado una técnica en Estados Unidos que permite hacerlo en el cuerpo de los cerdos, unos animales genéticamente similares a los humanos, lo que abre un camino de esperanza para quienes necesitan un trasplante. Ya desde hace años se sabe que el ADN de los cerdos es muy similar al de los humanos. Las enfermedades se manifiestan de forma parecida y por eso son muy útiles para la investigación. Ahora se apuesta también por este animal para que sea como una incubadora de órganos humanos listos para el trasplante. La técnica la desarrolla en California el científico español Juan Carlos Izpisúa, quien emplea células similares a las embrionarias obtenidas a partir de la piel o el pelo de un paciente. Ya se ha probado con éxito en ratas y ratones y permitiría crear hígados, riñones y hasta corazones humanos. Es decir, se trataría de crear órganos humanos en el cuerpo de un animal, lo que abre sin duda un camino de esperanza en un futuro para aquellos que están esperando un trasplante. El investigador español ha conseguido también grandes avances aquí en Estados Unidos en el campo de las células madre, a raíz de investigar a niños que mueren viejos. Hay una rara enfermedad, el síndrome de Hutchinson-Guilford, que acelera sin control el envejecimiento. Creemos que puede ser un buen modelo para investigar el envejecimiento humano, asegura Izpisúa, quien ha estudiado a los niños afectados por esta enfermedad y que mueren de viejos a los 13 años. Izpisúa, quien vino a Estados Unidos por falta de financiación para sus proyectos, es hoy un referente mundial en investigación.